Fundamentalmente para nosotros es un paso importante que en este convenio marco que va a tener dos ejes fundamentales, uno que es la promoción de derechos con actividades de concientización y la otra que tiene que ver con establecer la recepción de denuncias y de reclamos por parte de las personas LGBT. Y en este camino me parece que el Estado se pueda hacer cargo de estas temáticas, que pueda trabajar y articular con las organizaciones, es un paso importante. Nosotros estamos festejando 10 años de nuestra organización y creemos que es el Estado el que debe generar esas políticas públicas activas y en ese camino vamos a seguir trabajando por la inclusión laboral, la salud integral, las cuestiones educativas, que nos parece que entre todos debemos entender que no podemos permitir más situaciones de violencia y de discriminación. La discriminación existe y es una cuestión que nosotros creemos que ha habido un cambio normativo y tenemos que pasar a esa igualdad real que significa modificar la realidad de la comunidad LGBT. Creemos que ha habido un avance, hemos dialogado con la gente del centro empresario de la ciudad para avanzar en cuestiones que tienen que ver con la capacitación, hemos mantenido diálogo con la gente de empleo del municipio, de la provincia y de la nación para avanzar en acciones y en propuestas concretas para generar espacios de inclusión. Hoy estamos en el pleno armado de una mesa de gestión que tiene que ver con la inclusión laboral. Obviamente siempre falta mucho para hacer y creemos que es necesario no poner en el ojo de la agenda solamente la cuestión del cupo laboral que es una de las cuestiones que nosotros venimos planteando, sino cómo se puede generar capacitaciones en oficios con microcréditos productivos, generación de cooperativas, incentivos a empresarios que contraten a personas LGBT. Bueno, nos parece que ahí está el camino para tratar de disminuir esos números. Cuando nosotros año a año venimos diciendo estos datos estadísticos de que el 90% de las personas trans no tiene un trabajo registrado, ojalá que el año que viene podamos decir que el 80% no tiene un trabajo registrado. Es decir, cuando el Estado pueda generar esas acciones concretas para tratar de ir bajando esos índices y me parece que vamos en ese camino.